¡Hola lindas! En este video les traigo algunas ideas de outfits usando shorts. Los shorts se ven muy bien si los combinas con un par de zapatillas o incluso un par de tenis. Además de verse súper bonito es muy cómodo. Hay muchos estilos de shorts ya sea por su tela o por su diseño. Si quieres sentirte un poco más cómoda cada vez que llevas puesto unos shorts puedes combinarlo ya sea con un blazer o con un suéter que cubra tus brazos. Recuerda siempre elegir la talla correcta de tus shorts ya que si está muy ajustado hace que se pierda la figura de tu cuerpo y no queremos que eso suceda. Si a ti te gustan mucho los shorts de mezclilla puedes combinarlo perfectamente con un top y un par de tenis ya que el top hará que se marque aún más tu cintura. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno hermosas esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Gracias!